¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Gracias por estarme acompañando aquí en mi canal de YouTube o si me siguen a través de Roberto Avelar TV en Facebook o como arroba CR Avelar en Twitter. Gracias por estar siempre conmigo. ¿Qué les parece si hablamos un poco de lo que nos dejó esta jornada número 21 del fútbol de la Liga Mayor? Comencemos hablando del partido que sin duda llamaba la atención, el de faz contra Alianza en el estadio Oscar Quiteño de Santa Ana. Vaya qué partido el que nos dejaron ambos equipos. Antes que nada hay que decir, buen marco de público. Ojalá así fuera en todos los estadios de nuestro país y en cada una de las jornadas, pero son en estos partidos cumbres donde se ven más aficionados. ¿Qué sucedió dentro de la cancha? Primero hay que decir que el faz se terminó quedando con 10 jugadores tras la expulsión de Erivan Flores. Después tenemos que decir que le fue anulado un gol a Club Deportivo Faz, el de Guillermo Estradela. Un gol que debió haber contado, debió haber sido el 1 por 0. Lo anuló el árbitro diciendo que había posición adelantada. Claramente no la hubo en esa jugada y la pregunta es ¿cuándo vamos a implementar el VAR para el fútbol salvadoreño? Sin duda estamos a años luz de eso. Pero por otra parte vamos también a revisar que Rodolfo Zelaya marcó un buen gol, de gran factura el gol de Fito Zelaya en esta jornada, la número 21 del fútbol de la Liga Mayor. Incluso Fito tuvo para marcar un segundo gol y darle prácticamente una victoria que Alianza no consigue en Santa Ana. Desde hace ya más de 10 años no puede romper la maldición Alianza de lo que sucede en el estadio Oscarquiteño. Pero fue cerca del final del partido, minuto 81, cabezazo de Raúl Renderos y 1 por 1 final. Así terminaría el encuentro en Santa Ana entre Faz y Alianza. Empate, Los Alvos continúan siendo superlíderes del torneo y Faz sigue sumando en la clasificación. Aunque de haber ganado pudo haber llegado al segundo lugar. No lo hizo el equipo de Cristian Álvarez. Lo lamentable sin duda y lo replochable es lo que sucedió en las afueras del estadio Oscarquiteño. No solo antes sino durante y también después del partido. Y es que los aficionados de Alianza y Faz cada vez que se encuentran llueven las piedras. Y en esta oportunidad hubo hasta un baleado. Bueno, así de triste es la realidad de nuestro fútbol que simplemente refleja lo que sucede en la sociedad salvadoreña. La violencia que vivimos a diario se traslada a los escenarios deportivos. A pesar de que hubo revisiones para los aficionados de Alianza en carretera. A pesar de que se dijo que había un plan de seguridad. Lo cierto es que cada vez que se encuentra Faz y Alianza sus aficionados hacen desmanes. Bueno, esto parte de lo que sucedió en la jornada 21. Recuerden seguirme en YouTube como RobertoAvelarTV. También en Facebook como RobertoAvelarTV. Y por supuesto en Twitter como arrobaCRAvelar. Nos estaremos encontrando aquí con lo mejor que nos deje por supuesto el deporte nacional e internacional. Un saludo para todos ustedes.